Te di mi palabra. Se suponía que esta no sería la forma en que volveríamos a casa. Nos iban a dar la bienvenida con un baile en la calle de la mansión. Iba a haber ofrendas y comida para los pobres. Humud nos iba a traer la primavera a todo Midyat. ¿Cómo voy a decirte que nuestro padre ha muerto Riyan? ¿Cómo? Miran. Mi amor. Descansa un poco más. No, me quedé dormida. ¿Qué te pasa? ¿Has estado llorando? Cuando te miro se me llenan de lágrimas. Se me saltan solas. No tengo derecho a mirar la cosa más bonita de la Tierra y emocionarme. Miraremos la pintura más bonita de la Tierra, pero sonreiremos. Me quedé dormida con el bebé en el regazo. Miran, y si le hubiera pasado algo. Lo has dormido tan bien que se te cerraron los ojos. Se te da muy bien dormirlo, Riyan. ¿Tenías alguna duda? Ninguna. Si llevo meses diciendo que eres la mejor madre y la más guapa, es por una razón. Ahora tiene el cuello rígido. Ojalá estuviera aquí mi madre. Nos ayudaría. Para en algún lugar cerca. Mejor que mamá se pase a nuestro coche. Miran, no creas que no te lo he notado. Estás celoso de Humud, aunque te lo advertí, ¿eh? No tengas miedo. Tú eres mi primer bebé. Él es el segundo, pero puedo con los dos. Hijo, eres lo que más quiero. Todo el mundo está esperando verte, ¿lo sabías? ¿Estás ilusionado como yo? ¿Eh? A ver qué hace tu abuelo. Seguro que se echa a llorar. Ah, y le preguntaremos qué hacía. Abuelo Hazar, ¿por qué no respondiste nuestras llamadas, verdad? Le haremos decir por qué no respondió nuestras llamadas. ¿Ah, que sí, Humud? He hecho mucho de menos a todos. Especialmente a mi padre. Ah. Papá. Papá está cansado, ¿eh? Por eso no nos habla y tampoco nos mira, Humud, ¿eh? Bueno, tu abuelo sí hablará, ¿eh? Te lo contará todo muy bien. Y te querrá mucho. No, no, no. No, no. No, no. No, no.